Lo que más me emociona es que la gente, como lo fue incorporando y haciendo suyo al símbolo, y eso es una cuestión de tiempo, digamos. Bueno, el celeste y blanco, que es el que nos resulta más familiar a todos, el celeste y blanco que está en la bandera nacional, en la bandera de corrientes también, los colores que eligió el grano, ¿sí? Sí, aparte, el celeste tiene, uno le puede dar también una interpretación de qué es el cielo, el color del cielo, también el color, el celeste y blanco, el color de la Virgen de Itatí, del manto, que tiene el manto celeste, blanco en el medio y celeste, bueno, eso también era un poco la idea, ¿no?, del diseño. El color blanco también tiene su, representa la paz, digamos, eso es el color de la paz a nivel mundial, digamos, se lo asocia con el color blanco. También, bueno, es el color que representa a Dios, ¿sí? Entonces, también desde el lado religioso también puede tener una interpretación. Con relación al rojo, que por ahí es lo que más le llama la atención a la gente, porque es el color que no estamos acostumbrados ni a nuestra bandera provincial ni a la nacional, que sí tienen otras banderas de las distintas provincias y tiene un porqué, digamos. El color rojo es representativo del federalismo. Nuestra forma de gobierno es federal. El color rojo, justamente, era el color que distinguía a los federales, que entre ellos estaba, por ejemplo, la figura de Artigas y de Andrés Basuralí, que eran caudillos federales también. Y, bueno, por ese lado, el rojo también representa a la sangre de quienes lucharon por la patria. Entre esos, bueno, nos toca muy de cerca a los correntinos la cuestión de Malvinas. Representa la sangre de los héroes de Malvinas, ¿sí? Y, por otro lado, también, desde la liturgia cristiana, el color rojo está asociado al Espíritu Santo, entonces también tiene una interpretación religiosa, ¿sí? Básicamente es eso, la ideología, la forma de gobierno, mejor dicho, federal, en homenaje a los héroes de Malvinas y también, desde el punto de vista religioso, del color del Espíritu Santo. De los elementos tenemos lo que es el sol. El sol, principalmente me inspiré, viste, en la costanera cuando te vas al atardecer, que ves el sol gigante, de color naranja, bueno, esa era la idea, digamos. Es un círculo gigante y esa vista del sol que nosotros estamos tan acostumbrados, no en todos lados se ve igual el sol, entonces es como un privilegio que tenemos nosotros de tener esa vista y está bueno plasmarlo en la bandera, ¿sí? Y el sol también es para la cultura guaraní, la casa de Tupá, de Dios. Bueno, también está la cruz en el medio del sol, la conocida cruz de los milagros, que es un hito de la fundación de la ciudad. Y después está el otro elemento, son las puntas de lanza, que representa por un lado la geografía costera de la ciudad, que tiene las siete puntas, de ahí su nombre, ¿sí? Que son siete puntas, digamos, que van de la punta de Arayatía a la punta Aldana, tenés las siete puntas de la ciudad, algunas se notan más que otras, digamos, pero son las que le dieron su nombre. Por el otro lado también representa a las herramientas que usaban los habitantes originarios de nuestra tierra, que eran los guaraníes, que usaban las lanzas para pescar, para la guerra, era una herramienta utilizada por ellos, entonces también como un homenaje a ellos, digamos. Fue por mi mamá, estaba leyendo el diario, y vio un artículo que habían publicado, pues salió en los medios, todo, que estaba en la convocatoria, que hacía el municipio, para definir un emblema, una bandera para la ciudad. En su momento, cuando ella me dice, yo la verdad que no le presté mucha atención, porque justo estaba preparando una materia para la facu, entonces estaba enfocado en eso. Saqué mi materia, y bueno, y justo quedan unos días para presentar, digamos, los diseños, y nada, le digo a mi vieja, che, ¿qué era el artículo ese? Mostrame a ver, y bueno, me mostró lo que eran las bases, lo que decía en la página, digamos, de la municipalidad, todas las bases, las condiciones, me pareció que estaba bueno, porque era una convocatoria bastante abierta, no tenía muchos requisitos para participar en cuanto a la presentación y demás. Entonces, nada, me copó la idea, me decidí a participar, aparte como te había sacado la materia, estaba tranquilo, entonces como que, viste, que después rendí como que estás relajado, y te queda un tiempo libre, entonces dije, bueno, me acordé de eso, y decidí participar. En este caso, yo lo que había presentado fueron dos diseños, y este fue el que resultó ganador. Los fundamentos que presenté, digamos, lo que yo hice fue un escrito con una interpretación de cada elemento, cada color, averigué un poco también de qué normalmente se usan las banderas del mundo como para representar determinados valores o determinados... determinadas cuestiones, digamos, que hacen a la sociedad. Cuando salió ganador, no tenía la cruz, sino que tenía el sol nada más, y después, a pedido de las autoridades, incorporó también la cruz, la cruz de los milagros. Fue emocionante, la verdad, sobre todo para mi familia también, viste, que me acompañó en todo momento, y bueno, o sea, hasta el día de hoy sigue, sí, dando la bandera, y la verdad que lo que más me emociona, digamos, no es tanto el hecho de haber ganado el concurso, que podía haber ganado cualquiera, o sea, había diseños muy lindos también, digamos, cualquiera podía haber sido el ganador. Pero lo que más me emociona es que la gente, como lo fue incorporando y haciendo suyo el símbolo, y eso es una cuestión de tiempo, digamos, no es... Si bien, como siempre, no como todo, hay a gente que le gusta, a gente que no le gusta, y eso pasa con todas las cosas, y cualquiera que hubiera sido el diseño ganador hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero está bueno como con el tiempo, no sé, la otra vez me mostraron, por ejemplo, que usaron la bandera para hacer un logo de un equipo, o lo vi en una camiseta de fútbol, son cosas que vos decís, bueno, realmente se sienten identificados por algo que la están usando, y como que ese era el objetivo de la bandera. Además es simple, porque la idea es que cualquiera lo pueda dibujar, o sea, cuando vos lo dibujás es como que lo haces tuyo, digamos, porque te llega más, digamos, no sé si me explico. Me quedo con la satisfacción de haber podido aportar algo, digamos, aunque sea un mínimo granito de arena a la historia de mi ciudad. ¡Gracias!